hola a todos qué tal estáis hoy vengo a traeros una colaboración con esta tienda new craft day hemos contactado con ella y nos ha mandado unas cositas para probarlas tiene punto de cruz y tiene punto de diamante voy a bajar un poquito más la cámara y así lo veis más cerca y luego la subo mirad veis si os fijáis esta es la página principal el craft day puntocom podéis dar aquí y tienen de todo mira estos son los más vendidos estos son de punto de diamante y esto es de punto de cruz y si bien aquí pues alguna selección luego aquí en el menú podéis poner nueva llegada y aparecen los últimos que le han entrado miran qué bonito por favor de los perritos son todos una manera es en plan sting hau en este pan este del gato de colores son todos esos de halloween bueno de halloween hay mirad si le dais aquí a festival tenéis crismas y halloween mirad qué cosa más bonita no me digan las niñas de éstas qué lindas son mirad 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 por favor super super chulos y los precios están súper bien mirad cuando pone full round quiere decir que todo el cuadro está para poner el punto de diamante hasta el fondo hay otros que por ejemplo es una mariposa y tiene algunos trocitos pero cuando es full round es entero y luego cuando pinchas pues ya te diré las características esto por ejemplo de 40 por 30 y vale 4 euros con 94 céntimos 6 es así tiene puntitos tiene números tiene una tabla de equivalencias y los números y vais ahora os voy a enseñar cómo funciona por si hay alguien que no sepa y luego tiene también pues mirad por ejemplo aquí tiene que me encanta que nos hemos pedido unos llaveros mirad qué chulada mía que llaveritos son buenísimos nosotros hemos pedido de navidad y nos hemos pedido este de los ositos son muy cookies mira este es el que nos hemos pedido a nosotros voy a abrirlo mirad qué monería no este no es este no es porque creo que no no sé bueno pero son super cookies super cookies ahora os los voy a enseñar antes de poner el punto de diamante y después porque ya ya hay unos cuantos hechos y os voy a decir quién lo ha hecho que no lo han hecho las hermanas escraperas y bueno esto es de punto de diamante fijaos como nos queda también hay de punto de cruz si os gusta el punto de cruz yo que sé por ejemplo flores mirad qué cuadros más preciosos hay de todos los tamaños y de todos los precios para las que se inician y para las que están más tiempo y bueno os voy a enseñar los míos ya os digo 2 esto lo voy a quitar ya y os voy a enseñar este por aquí chun 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 a ver que apague la tablet mirad mirad qué cosa más bonita veis son los números pero no se ve así es que este ya está hecho mirad qué papá noel uno de ellos yo creo que el papá noel lo ha hecho adriana que es una amiguita de sara y éste lo ha hecho estar a nuestras traper y ya la hija de raquel mi sobre y guapa mirad qué artistas adriana y sara lo han hecho súper bien te viene también el colgante con él con el mosquetón viene completísimo y vienen ocho y ya habéis visto el precio lo que eran cinco con algo mirad este lo ha hecho juan más ahí digo falta algo no ese es el agujero para poder enganchar ahí el llavero juan más que es el papá de sara o el marido de raquel o mi cuñado lo que vosotros prefiráis mirad más es que hay unas cosas mirad el oso el oso es así no tiene números entonces vienen aquí a ver si los encuentro mirad mira todo lo que viene nosotros lo que hemos hecho ha sido coger las perlitas las perlitas vienen en bolsita a ver vamos a sacarlo todo mirad vienen en estas bolsitas que una vez que la abre ya no la puedes cerrar pero te traen estas bolsitas con cierre de este hermético y entonces lo que hace es que te lo pone le ha puesto el número y las que han sobrado y mirad quedan todavía queda bastante y queda por hacer este mirad como es veis tienen como un plástico y tú le quitas el plástico y entonces esto se pega que lo tocas y está pegajoso y donde pone por ejemplo el 1 pues cogemos las etiquetas número 1 que aquí están y vamos cogiendo y pegando se coge con este boli y con chun 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 mirad aquí se colocan las perlitas todo esto ahora lo vamos a ver mirad el otro pico que son uno verde y otro amarillo mirad qué brillo tienen las perlitas estas van de manera diferente porque llevan traen este pegamento entonces tú le vas poniendo pegamento y vas poniendo las perlitas donde quieras este no tiene el número el éxito no tiene el número estos van así con este paso y luego viene esto también fijaos esto esto tú pinchas así y aquí se queda ese rojo y es más fácil que la perlita se pegue para poder colocarla en el dibujo y vienen dos y qué más aquí tenemos más mirad tengo dos de estos porque tengo uno de los osos y otro de este con cada con cada paz que te compres te vienen estos dos o sea que no necesitas comprar nada extra para poder hacerlo está súper bien y mirad los de navidad aquí tenemos el de adriana el de sara tenemos el de juanma donde está el de juanma aquí que la queda genial súper relajante es muy relajante hacerlo mirad aquí hay otro que creo que también lo hicieron las nenas podrían estar aquí tenemos 5 6 7 y 8 menos mal que me han dejado alguno porque vamos casi que no llego se han puesto a hacerlo y casi que no me da tiempo así que mirad y todavía sobra esto estos cacharritos y lo hemos guardado aquí en este bolsito tan cuqui mirad qué bolsito más mono y aquí está luego le pondremos llavero le puedes colgar lo que tú quieras unos lazitos unas cositas y no me digas que no hay mono para regalar me encanta son una preciosidad mirad cómo brilla tan chulísimos y quedan para hacer estos tres estos son los llaveros son como una especie de metacrilato y está genial y además de esto me he pedido porque queríamos probar así como un poquito de cara los ositos a ver ya os contaré qué tal se pegan estos de aquí y el cuadro vamos a por un cuadro el cuadro mío que me he pedido yo mirad qué pasada mide 40 por 50 y es una monedilla a ver a ver si entra en la cámara yo creo que habrá que subir un poquito esto porque si no no va a entrar para nada a ver mirad qué chulada vamos a abrirlo poquito a poco porque aquí dentro vienen todas las perlitas mirad qué chulo y este es el cuadro mirad veis lo que os digo con cada uno te viene esto esto y esto que esto te llega en sobra mirad qué chulo son dientes de león y son preciosos pero no sé si se va bien en cámara pero es una pasada de bonitos y de coloridos mirad sólo hay que verlos los brillantes y os voy a enseñar cómo se hace de acuerdo para la que no sepa mirad aquí bien los números lo veis el 1 el 2 el 3 y también letras aquí el 9 es el a entonces cuando yo vea uno tengo que coger este yo abro yo miro de este pacifico perdonadme un ruido a ver por ejemplo yo voy a empezar los suyos empezar por arriba porque porque esto veis que lleva un plástico esto se tiene que quitar entonces una vez que tú lo quites luego cuesta más que se pegue si no lo tienes que quitar entero porque si le quitas entero estás ahí trabajando y sin darte cuenta se te va pegando y ya luego el pegamento no va a pegar bien también le cae el polvo le pueden caer pelos y no pega bien entonces tienes que empezar por una esquina por la derecha por la izquierda por la que te sea más cómodo yo voy a empezar por ejemplo por la esquina derecha y fijaos veis aquí la mayoría es r pues voy a buscar el r que está aquí y me dice que el r es el número 19 me vengo aquí a mis colores los voy a sacar todos y busco el 19 a ver se supone que es un verdecito el 9 el 10 van en orden veis si os fijáis viene aquí el 1 el 2 el 3 vienen todos en orden entonces me voy a ir al 19 que está aquí y este lo separo así mejor voy a coger unas tijeras aunque tiene puntitos aquí para separarlos voy a coger unas tijeritas veis separo este os fijáis como tiene mucha más cantidad hay otros que trae muy poquito en comparación trae más o menos la cantidad siempre sobra un poquito o sea que no os preocupéis si se os cae si se os cae alguna o algo porque sobra entonces que hacemos abrimos este aquí tenemos el palito y tenemos el cacharrito este este cacharro tiene un plástico por delante y un plástico por detrás de acuerdo lo único que tenemos que hacer abrimos un poquito el plástico apretamos y cogemos un trozo a ver si se ve bien y si queda ahí metido el trozo a ver voy a coger un poquito más para que sobre salga vale ahí está mirad como se ve el río y entonces ahora esto lo tapo y lo reservo y tengo el cacharrito este veis que tiene rayitas pues esto lo que hago es abrir esta bolsita no la voy a abrir mucho porque ahora mismo tengo que pillar la bolsita y echo a ver y ahora lo que hago fijaos es hacer así voy a hacer así 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 lo muevo y si os fijáis se van colocando para que yo las coja veis que hay alguna poco abajo pero éstas ya se van colocando y entonces es mucho más fácil cogerlas veis y entonces ahora cojo y le quito este plástico a ver que se vea bien vamos a ver aquí y es súper relajante es una pasada a mí me encanta yo ya he hecho alguno y me encanta a ver cómo lo hago entonces cojo aquí una veis como lleva ese rojo que se queda aquí pegadito y ahora la pongo si os fijáis la pierna tiene una forma cuadrada la pongo en el cuadrado y la coloco y se pega sola fijaos veis se queda ahí pegadita entonces todas las R tienen que tener este color pincho y pego pincho y pego y voy colocando en todas las R este color cuando termine con la R pues me pongo con otro guardo este acordaos si no habéis terminado porque claro en el cuadro van a haber más R pues lo que tenéis que hacer es guardarlo nombrar bien la bolsa poner el número de la bolsa que es porque si no luego no sabéis cuál es y darle caña y es muy relajante y luego queda precioso que os parece os gusta habéis hecho alguna vez un punto de diamante si no lo habéis hecho tenéis que probarlo aunque sea uno chiquitito los llaveros ya os digo se hacen en un segundito el llaveroso de navidad como a mi cuñado os puso el otro día y lo hice en un segundo tardaba más en abrir la bolsa y sacar las pelitas que lo que tardé en hacerlo y le encantó así que fijaos que rapidísimo es no tiene nada porque como se pega muy bien aquí lo habéis visto todavía no ha cogido no necesito todavía pinchar en este rojo o sea con uno que he cogido mirad todas las pelitas que llevo y las que me quedan y tienen una forma así como bombada cada una no son planas a ver os lo voy a pegar mirad a ver si se ve bien veis que no son planas son preciosas me encantan me encanta así que me voy a quedar aquí haciendo el cuadrito no sé si me dará tiempo a terminarlo para cuando esté el vídeo pero si no en otro próximo vídeo os lo enseño fijaos que fácil y que relajante es así que aquí me quedo trabajando pasar por su página que tiene cosas preciosas ya habéis visto una pequeña muestra y os he enseñado solo el punto de diamante si os gusta el punto de cruz también tiene cuadros espectaculares y preciosos y así dándole las gracias a NewCraftay por confiar en nosotras me quedo aquí haciendo el cuadrito hasta luego si tenéis alguna duda alguna cosa me lo decís y yo intentaré resolverlo muchas gracias y hasta pronto besitos adiós adiós y y y y